Soy santaño como usted, soy santaño como usted pero soy muy buena gente y nos vamos en el torrente de Gallino Chitre Chitre ¡Ajá! Y en ese torrente maravilloso, torrente de Gallino Chitre en la casa comunal de Filipinas donde estamos bien ubicados con la gente buena que nos acompaña por cortesía de Firmaciones Robles le corresponde plantear el tema o partir por delante ¿A quién más? ¿Al que tenía que estar? Aquí está la sensación de Capira Hablamos de Roberto Miramba ¡Ambundo! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias Neso! Bien, la bienvenida al amigo Anthony Un traguito, para y parejo, compa ¡Arrillada! ¡Grizón! ¡Combanay! ¡Guitarra! ¡Muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Guitarras de mis amores! ¡Dale un consuelo a mi vida! ¡Guitarrita con sentida! ¡Me voy contigo mañana! ¡Contigo sí, conmigo no! ¡Contigo no, conmigo sí! Juan Diego en la caca, en el tambor miñán ¡Venga Carolina y le toca cantar! Juan Diego en la caca, en el tambor miñán ¡Venga Carolina y le toca cantar! ¡Bailan bien! ¡Bailan bien! ¡Las viuditas de la miel! ¡Bailan bien! ¡Bailan bien! ¡Las viuditas de la miel! ¡Las viuditas de la miel! Por eso no hago una queja La observo cuando se aleja La observo cuando se aleja Si ella es la linda flor Si me desprecio el amor A otra se lo voy brindando Si en vez de estar ñañequeando Yo me busco una mejor Mamá de la guitarra Viviano Becerra Saludos hermano, señora 23 de noviembre 24 No veo bien Pero es por ahí 23, 23, 22 Ahora, ahora Ya unos viejos nos ven desde lejos 30 de noviembre es la fecha de mi amigo Viviano Becerro Allá, hoy es arriba Anabel Chirú Lule de Carnaval En Lídice de Capira Filmaciones Robles Unir Líder Ahí Qué fue lo que cantó Miranda Oiga la montuna mía Mañana me voy contigo Mañana me voy contigo Campesina de mi tierra Esa negra Esa negra si le gusta Que los hombres se le peguen Mírala como baila Pegadita de los hombres Esa negra si le gusta Que los hombres se le peguen Mírala como baila Pegadita de los hombres Mírala 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 como baila Mírala como baila Pegadita de los hombres Mírala como baila Yo no sufro por amor Yo no sufro por amor Ni tampoco bebo un trago Lo que en estas cosas hago Es buscarme otra mejor No sufro ningún dolor No sufro ningún dolor Pues no tengo esa agonía Se fue la mujercita mía O se fue la montunita Pa' que llora esa cholita Que no es ni familia mía ¡Mírala como baila! Nombre, nombre, así no ¡Esta la guitarra! Ola No, si la mujer me deja a mí, yo lloro como 15 días Repetido, ya después voy cogiendo Voy ¡Esta agua! No, si la mujer me deja a mí, yo lloro como 15 días Si a mí una mujer me deja Si a mí una mujer me deja Mas nunca le doy un beso Voy y le aprieto el pescuezo También le corto una oreja Le hago una brecha en la ceja Como un hombre decidido Le dejo sordo Un oído Y le quiebro el brazo izquierdo Para que tenga el recuerdo De su último marido El de ella Guitarra, muchachos Jalpere, Tenorio Muchachos Jalpere, Tenorio Jalpere, Tenorio Jalpere, Tenorio Jalpere, Tenorio Es bárbaro Jalpere, Tenorio Montuna de mis amores Dale un consuelo A mi vida Santiagoña consentida Y vida mía Yo soy el suyo No he llorado Ni por una Que me ha querido dejar Si ella se quiere marchar Yo no sufro pena alguna Si se marcha La montuna Buscando algo Otro calor En otro pecho El amor Yo por ella Ni suspiro Si en vez de meterme A un tiro Yo me busco Una mejor La guitarra La guitarra Oiga la guitarra mía Dale un consuelo Dale un consuelo A mi vida Dale un consuelo A mi vida Guitarritas compañeras Estoy solo y sin deberes Aunque estaba enamorado Aunque estaba enamorado Pues soy un gallo jugado En asunto de mujeres De querer De querer La que me quiere Si ya se fue la mujer Entonces que voy a hacer Mejor que me olviden todas Así no tengo Quien me joda Quien me joda Ni tampoco a quien joder Nada más porque vine yo Porque soy de la montaña Muchas mujeres Se van Mucho Muchas mujeres Se van Por la falta De cariño O quizás Porque los niños Aburrimiento Le dan Si viven Con Aragán Pues les falta El alimento Otras se van Al momento Por la falta De calor Y otras Se marchan Por falta De mantenimiento ¡Qué bárbaro muchachos! ¡Echa guitarra! ¡Tenorio! ¡Ahí vamos! ¡Venga! 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 Muchachos La guitarra ¿Qué dice Ginette? ¡Ay! ¡Muera cañita! ¡Venga! 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 Cierra del alma mía, dale un consuelo a mi vida, con cruzanas consentidas y vida mía me está ahí matando. Llega la madrugada y despiertas antes que yo, por la familia le agradeces a nuestro Dios. Ahí comienza tu día y aún no ha de amanecer, prepara lo de tus hijos mientras que aún duerme el bebé. Terminó el desayuno y salgo a trabajar, prepara ser de tus hijos dejando el tuyo para el final. Te diriges a la escuela y en brazos al bebé, al regresar me llama diciendo ya desayuné. Si ella se quiere marchar. Si ella se quiere marchar, eso no me desconcierta, pero que no esté en la puerta porque otras quieren entrar. Cuando ella empieza a avanzar, escribo un verso de amor, para dárselo una flor, que esté decidida a amarme. Y en vez de pensar matarme, yo me busco otra mejor. Este es el Cacao de Capira, 13 de noviembre, yo primero, ahí estaremos. Oiga la guitarra mía mañana, me voy contigo. Me parece estar llegando al cerro de la Trinidad, donde tiene su ranchito, mis hermanos y mi papá. Ay Dios mío, si yo pudiera estar con ellos allá. Te marchaste de mi lado, te marchaste de mi lado, pensando que moriría. Pero viste, vida mía, que ahora estoy más inspirado. Que por nada me he tirado a los brazos de licor. Ahora vivo mejor, la felicidad me abraza. Menos bultos en la casa, más fresco y menos calor. ¡Ay hombre! ¡Ay, calpérez! ¡Vamos liéngo! ¡Vamos liéngo! ¡Ay, es Braulio Rodríguez! ¡Amigo Héctor! ¡Lesposa de mi amigo Braulio! ¡Saludos! ¡Yo me da un saludo cuando estoy medio encandillado aquí! ¡Eguá! 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 La feria de Félix López, 30 de mayo. ¡Yay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay, ay! Yo me voy contigo, mi amor, por la mañanita. Yo me voy contigo, mi amor, por la madrugada. La mujer en un segundo La mujer en un segundo Puede brindarte destello La mujer es lo más bello Que ha nacido en este mundo Con sentimientos profundos Porque ellas tienen renombre No espero que usted se asombre Ellas nos brindan placeres Y quien odie a las mujeres Que vaya y se busque un hombre Es una malo sabe cebolla Viene bastante manso Si crees que me voy a orjar Si crees que me voy a orjar Porque con otro te vas Pero mañana quizás No te voy a recordar Si ya te quieres marchar Vete, vete Bella flor Que yo como locutor Si voy a olvidar tu nombre Porque yo soy de los hombres Que no llora por amor Chivilladita Ahí está Roberto Miranda Chivino Rodríguez Daniel Rodríguez Esa guitarra Esa guitarra muchachos Candidato, sentimiento y estilo Que estamos donde se puede Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi a usted Detrás de una mata de estallo Que no se sabía Quien era que tiraba más lágrimas Era la mata de estallo Para usted Yo dije que no lloro por amor Pero no lo dije al público Le contigo a quien la llora Vamos a hacer Vamos José Bueno, bueno Vete, bueno Las mujeres son igualitas Las mujeres son igualitas Cuando andan en su travesura Andan con una amargura Que en el diablo se la quita Por toda protesta y grita Ve mucha televisión Anda cuna Amargazón Siempre vives pelucada Y hasta se enferma Por nada Para no darte Tontón Es tocando la puerta Pa' que la abran Oiga, sacando esta lucha Bueno, y estamos compartiendo Fiesta de Alegría Para todos Y que no ustedes Cómo se vive la fiesta Mira, que hay que evitar Que hay que evitar Que no le ha pasado eso Alvin Melgar Sea que la ve por ahí Déjenle salud Alvin Melgar También es otro Grande Empresario Hoy nos acompaña Alvin Gracias Por estar con nosotros Él dice el padre Fue 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 Para seguir adelante Joel Tenorio Que bárbaro Oye, ahí está el capitán Trujillo Vamos a buscarlo Por ahí no lo hemos visto Oye, que mandó Los espacios Para ir Para ganar los piones Gente Allí en Alejandra Primero de enero Como todos los años Compa Ahí estamos nosotros Y esta noche Llega por ustedes Joel Mendoza Y Tradiciones Montañeras Bueno, que bárbaro Que bárbaro Tremendo estilo Maravilloso que tienen Los muchachos Tenemos entonces Al pequeño Diablito ¿De quién no cantaba usted? Hace dos días Estaba yo en mi trabajo Yo He cantado Toda clase décima Yo no he cantado Una barbaridad así Y ahí nació la décima Hace tres días Vinimos a cantar Hasta estrenó Esa décima Y aquí Saludos compadre Junior Murillo Anda por ahí Tremendo acorronista El muchacho Como una importante Gracias El amigo Roberto Miranda Muy importante Versos nuevos Muy importante Compartir con todos Y con ustedes Venía entonces Daniel O venía Chimeno Chimeno ¿De quién no cantaba usted? De Rafael Lili Zamaniego El guardián De la bahía Como una importante Usted Tiene buenos Buenos Compositores Buenos Poetas Venía entonces Señor Daniel Rodríguez Bueno yo canté El primer pie Lo escuché en YouTube Por Miguelito Rivera Y Lo único pie que había ahí Lo recopilé Los otros son de Sacaría Marín Como una importante Gracias Compartir este tremendo Gran evento De mucha fiesta De mucha alegría Lo que se lleva por acá Por los predios De la Casa Comunal De Filipina De Capira Vean mire Hay mucha cosa El Alvis Melgar Hay Hay Hay